Este, todos los que están presentes, Emilio, el coordinador regional. Esta es una ambulancia de alta complejidad. Como bien decía el gobernador, una terapia intensiva móvil. Está equipada con respirador, con cardio desfibrilador, con toda la tecnología para atender no sólo a los pacientes COVID que necesiten ser derivados, sino a los politraumatizados, aquellos que tienen accidentes en la vía pública. Y es una ambulancia de última generación con todos los elementos para atender a un paciente y sacarlo, en el caso que tengamos que sacarlo de un hospital y trasladarlo a otro lugar, con las mismas características que estaría en una terapia dentro del hospital. Así que, como digo siempre, y dice el señor gobernador también, ojalá no se use, pero seguramente la vamos a usar. Y cuidarlo, que es algo muy importante, es como si fuera nuestro auto. Estamos más que contentos de hacer lo que tenemos que hacer. Era una necesidad y estamos cumpliendo, como dice el señor gobernador, con lo que la gente necesita. Así que, muy agradecido, gobernador, de la posibilidad que le da a la gente de Sunchales y a toda la red, porque esto se trabaja en red de todas las otras localidades para que tengan este vehículo y el paciente pueda llegar en tiempo y forma al lugar indicado para la detención indicada. Muchas gracias. Gobernador, lo declaramos nuevamente huésped.